En cuatro minutos vamos a actualizar a esta hora los datos del tiempo, en esta mañana de martes 6 de noviembre de 2018. Y a esta hora de la mañana tenemos una temperatura actual de 20 grados, la humedad del 79%, la máxima estimada para hoy 26 grados. Para comunicarse con nosotros. 4, 85, 220 en nuestras líneas rotativas, 4, 83, 583, el contestador automático de tu radio, para los mensajes de textos y WhatsApp, 15, 46, 95, 60. Qué tremendo, en Ruta 9, kilómetro 100, en Lima, un accidente fatal con una persona fallecida. Esto fue esta mañana, en un rato vamos a tratar de ampliar esta noticia. Ahora voy a saludar a Ezequiel González, el director de Medio Ambiente de nuestra ciudad, quien está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día. ¿Qué tal, Laino? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, para que nos cuentes, a ver, ¿qué pasa con ese basural de Ruta 41 y Lugones? Bueno, en principio no debería ser un basural. Ayer casualmente a la mañana nos juntamos con René y Leliz en la oficina, lo convoqué para ver distintos temas, entre ellos este puntualmente. Nos juntamos para ver la distribución de los contenedores que vieron nuevos, con un plano y demás. Y después le pregunté si había sido alguna orden de él o de alguien del municipio haber abierto el ingreso a ese predio. Perdón, ¿estaba abierto el ingreso? El ingreso estaba abierto, sí. En su momento nosotros tenemos dos complicaciones muy grandes en lo que respecta a microbasurales y a incendios. Uno era el que estaba abajo de la Ruta 41, del puente de la 41. Ese espacio que no es que se prende fuego solo, que lo prenden fuego, acá hay que ser claro. Que alguien lo había prendido fuego y que se arrojaban ramas y demás, pudimos bloquear el ingreso definitivamente. Y hace ya más de 8 o 9 meses, por lo que hablábamos de hacer con Oscar, que ese predio no se arroja residuos, ni rama, ni nada que se le parezca y no se prende fuego. Con lo cual podemos, no se duerme tranquilo, pero bueno, decir que pudimos solucionar ese problema. Y el otro era el predio pegado a la subestación eléctrica. Que ahí en su momento se había limpiado, se había puesto un terraplén de tierra del ingreso. Que algunos, yo he encontrado en alguna oportunidad basura del lado de afuera de ese terraplén, digamos, pegado a la ruta en la banquina. O sea que había gente que iba y tiraba de todas maneras pegado a ese terraplén. Y hace unos días que estaba viendo que el terraplén estaba y que veía que había ramas y basura nueva, digamos, reciente. Yo estuve a las 7 de la mañana, a 7 de la noche, estaba en el terciario dando clases, me llamó Oscar que estaba en esta situación. Le pregunté si estaba contrado, me dijo que sí, que los bomberos con la dotación pudieron contrarlo. Bueno, estuve permanentemente en diálogo con Oscar Pelerini y después me fui hasta el lugar. Pasó y de vuelta a la mañana para verlo más tranquilo. Y como decías, digamos, hay basura tirada recientemente. René me decía que no hay ninguna orden que él iba a investigar, puertas adentro, a ver si alguien había autorizado a tirar desde el municipio algo. Bueno, hoy la gente antes se decía de que no hay ningún tipo de orden para que el municipio tire ahí los residuos o ramas y demás. Así que bueno, ayer hablamos con René para limpiarlo. Me decía que sí, que iba a tomar carta en el asunto, pero justo fue ayer el tema... Ahora, es también extraño, digo que ayer hablaban de limpiarlo y a la noche aparece prendido fuego. Sí, a ver, se puede dar una situación esporádica. La verdad que no sé por qué sucedió. Lo que sí sé es que, bueno, que René, el compromiso que tomó ayer, que tomamos juntos en realidad, porque esto hay que resolverlo, fue que le íbamos a limpiar inmediatamente. Bueno, justo se da lo de quito de colaboración de arte. Bueno, hoy hablé nuevamente con él para limpiarlo y volver a taparlo con tierra y prestarle más atención a ver de que alguien no corra a ese montículo de tierra y que ingrese en la tierra de residuos. Es la única vía de ingreso a ese PREI. Yo lo que te pregunto es lo siguiente. ¿Quién tiene la capacidad para mover un montículo de tierra? O sea, o vas con palas y tenés 20 personas que están palando totalmente para sacar la tierra, o vas con una máquina, porque la realidad es que ¿quién mueve un terraplén de tierra? Sí, bueno, pero evidentemente alguien lo movió para permitir el ingreso de basura. De basura, ya me sé, rama, resto de poda. La mayoría, el 80% te diría que es rama y resto de poda. No, 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 pero había, yo accedí a las fotos, bomberos me facilitó fotos y se ve también bolsas de residuos que no son de mucho tiempo, digamos. O sea, residuos... Sí, por eso. Sí, sí, también hay basura. Sí, sí, también hay bolsas de residuos. Bueno, pero bueno, la idea es entre hoy y mañana poder limpiarlo, o en el transcurso de la semana, va a tardar, volver a cerrarlo y, bueno, ya te digo, entre todos y los vecinos y demás, ver que el impedimento, que el montículo de tierra, volver a tapar el ingreso y chequear de que eso continúe de esa manera. Otra cosa ahí no se puede hacer. Porque ya te digo, yo he visto, Danilo, que aún con el montículo de tierra evitando el ingreso de vehículos al predio, la gente tiraba fuera del... Y además, he movido del interno del municipio. Sí, sí. Que tiraban, pegaba la banquina. O sea, que ya es como que la gente lo institucionaliza como que es un lugar para tirar basura y, bueno, hay que trabajarlo. Ya uno pudimos editar, que es el que está abajo del puente de la 41, y este vamos a tener que redoblar el esfuerzo para evitar que sigan tirando rama y basura. Ahora, lo que yo te pregunto es lo siguiente. ¿No sospechan también, digo, de algún, no sé, algún lugar o algún servicio que pueda llegar a estar depositando los residuos en ese lugar? Porque, insisto, a mí me sigue sorprendiendo el hecho de que rompan un terraplén para acceder a un predio. O sea, tenés que tener las condiciones para poder hacerlo. Yo no tengo ninguna seguridad de que esto esté pasando. Si alguien supiese que está pasando esto, o, Danilo, yo hoy lo denuncio, no tengo ningún tipo de inconveniente. Sí. De hecho, me he presentado en fiscalía a hacer distintas denuncias por distintas situaciones, o sea, no tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que cuando uno se presenta a hacer una denuncia, también tiene que, no puede ser testigo. O sea, o sos denunciante o sos testigo. Claro. Entonces, lamentablemente, necesito de alguien que testifique de que esta situación fue así para ir a la justicia. Si yo veo que alguien está rompiendo el terraplén, llamo a la policía y denuncio. Porque es mi función también, obviamente. Pero bueno, a un vecino común y corriente, si alguien viene a denunciar, lamentablemente, yo tengo que ser testigo. Porque yo o puedo hacer la denuncia o puedo ser testigo. Una de dos. Pero no puedo hacer, me parece, las dos cosas. Entonces, bueno. Bueno, lo cierto entonces es que está trabajando el personal ahora ahí en ese lugar. No, ahora. Sí, hablé con René hoy a las 7 de la mañana, desde el lugar. Y de hecho lo filmé y le pasé una afirmación. Y vamos en el transcurso del día y de la semana a limpiarlo. Tengo que ver cómo está el tema de ATE, porque ayer fue justo el tema del equipo de colaboración. Bueno, ya te digo, yo decía que ya esté limpio ahora el mediodía. Pero bueno, hoy o en el transcurso de la semana, lo antes posible vamos a limpiarlo y a volver a evitar el ingreso con un montículo de tierra o una barrera que impida que la gente pueda llegar a tirar residuos o ramas ahí en el lugar. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Un abrazo y a tu disposición. Gracias. Saludos. Es Ezequiel González, el director del medio ambiente, hablando con nosotros sobre el incendio de este basural allí en Ruta 41. Y el buón es pegado ahí a donde está la estación transformadora donde estuvieron trabajando los bomberos en la noche de ayer. 8.52 minutos, ya venimos. Música y voz.